Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer que las nubes estas se muevan. Entonces para eso duplicaré primero la capa, cogeré el marco elíptico y seleccionaré las nubes estas para quitarlas, pero con cuidado porque luego hay que volverlas a poner. Así. Ahora, edición copiar. Voy a archivo nuevo para sacar un documento nuevo. El tamaño que nos da ya es el que necesitamos. Miramos que esté transparente y aquí las pegamos ahora. Esta la guardamos, la voy a dejar ahí debajo. Así. Y ahora estando, como esto todavía está seleccionado, le doy a la tecla suprimir para quitarla el fondo. Como parece que no se ha ido, pero es porque no he quitado aquí el ojo de la de abajo. Y como la estoy trabajando con la de arriba, así ya la tenemos quitada. Ahora quito la selección y ahora tengo que poner aquí otras nubes distintas. Tengo ya aquí unas minimizadas, pues va a ser estas las que ponga. Las voy a arrastrar desde aquí. Así. Ahora voy a decir edición tras formación libre porque hay que hacerlas mayores. Así. Hay que hacerlas de aquí bastante más mayores. Y de esta parte de aquí también lo voy a hacer un poco más. Así. Y las voy a pasar todas a la parte izquierda. Bueno, tengo que pasar la capa de aquí también debajo. Aquí quito la selección. Y paso la capa debajo de esta otra de aquí. Que esté en medio de las dos. Ahí. Voy a coger la de mover, la herramienta de mover. Y la paso así hasta el final de allá. Ahora coloco la otra que he dejado aquí debajo. La pongo encima de esta. La arrastro también desde aquí y la paso ahí. Y la paso ahí. Y la pongo de forma que quede adaptada, que no se note que está cortada. La tenemos así ya. Y ahora nos vamos a imagen ready. Con el icono este de aquí es con lo que pasamos a imagen ready. Quien tenga en su Photoshop todo en la misma ventana no tiene por qué marcharse. Que la paleta, si no la tiene a la vista, la de animación, va a ventana y de las opciones que salen aquí en ventana pues tendrá animación. Le da un clic allí y ya le saldrá. Entonces las que no lo tenemos tenemos que pasar desde aquí al otro. Ahora ya estamos en imagen ready. Aquí tendremos que tener dos cuadros. Le hago otro así. Aquí en esta nube, las nubes que ponemos arriba, tenemos que bajarle la opacidad. Entonces le doy ahí y bajarla para que veamos que se va... No, perdón, que es la de arriba que me he confundido. Le bajamos la opacidad a la de arriba hasta que veamos que se van transparentando las de abajo. Tanto, tampoco. Una cosa así. Una cosa así. Ahora nos ponemos en esta de aquí para que se vea también el transparente. Una cosa así. Sí, pues ahora ya en este otro cuadro nos ponemos y tenemos que pasar en este cuadro la capa de abajo de las nubes a la otra parte de allá. Entonces, el ojo de la de arriba la cierro para que no se me muevan. Hago un clic en la de... Me pongo en la de abajo y con las teclas de navegación las podemos pasar al otro lado. Le damos así hasta que pasen porque si la hacemos con el cursor a lo mejor las movemos un poco hacia arriba y hacia abajo y luego se ven peor. Es mejor para que pasen normales así. Cuesta un poco más que si lo hacemos con el... ratón, pero así nos quedan mejor. Ya está. Ahí. Ahora abro el ojo de la otra. Así. Y ahora, estando en el segundo cuadro, hago un clic en este icono de aquí que es como si fuera una cadenita. Le doy un clic y sale una ventana en la que vamos y vamos a intercalar cuadros. Será con el anterior y los 30 que hay aquí dejo. Ahí depende de cómo es la animación y cuando se intercalan pues a veces hace falta unos más otros menos ahora para este con los 30 que hay aquí. Y le digo ok. Ahora vamos a probar cómo va. Seguramente que era muy rápido y tendremos que poner tiempo, pero vamos a hacer la prueba a ver. así. Así se ve que pasan muy rápidas. Pues le hacemos un clic aquí y le ponemos tiempo. Tenemos que seleccionar todas. Nos ponemos en la primera, nos pasamos hacia la última, apretamos la letra, la tecla control y, perdón, la mayúsculas y hacemos un clic y se seleccionan todas. Y ahora en las flechitas estas de aquí que casi no se ven, hacemos un clic, nos sale una ventana y vamos a poner de tiempo por ejemplo 0 o 2 segundos. A ver si con ese tenemos bastante. Le vuelvo a dar aquí y ya vemos que van pasando. Sí, pues así ya lo dejamos a esta medida que ya no va tan deprisa como antes. Entonces así hasta aquí ya sería este tutorial y para guardarlo tenemos que hacerlo con optimizada como. Vamos a archivo y guardar optimizada como. Que sea, fíjense bien que no guarden optimizada solo sino que sea optimizada como porque si no la animación no la hará bien. Así, y hasta aquí este tutorial. Espero que les guste y que lo hagan alguna vez. Gracias.